Ahora nos vamos con más información, hablando de Ciudad Histórica. Uno de los puntos centrales, también en la fecha por venir, el 9 de julio, el Templo San Francisco Luis Medina y novedades y muy lindas. Ya están en la cuarta etapa, ya faltan menos todavía para terminar este templo que fue construido en el año 1721, se comenzó con la construcción, 303 años. Fijate lo que es, una belleza realmente. Hace 303 años se comenzó a construir este templo franciscano por la orden de los frailes justamente que pedían ellos que haya un solar acá en Tucumán. Y bueno, fue entonces cuando se decidió hacer este templo. La verdad que es algo que los tucumanos esperan, que cuanto menos tiempo se demoren, mucho mejor porque quieren volver a visitarlo. Estamos con el arquitecto Lobo Chacrián justamente para que el secretario de la Pública del municipio capitalino para que nos comente un poquito acerca de cómo están trabajando. Buen día, arquitecto. Muchas gracias por venir a este día gélido que tenemos en los tucumanos. Buen día, ¿qué tal? Y bueno, así empieza a ser para la fiesta patria. Empieza un poco el fresco. Pero mirá que linda acotación que sé de los 303 años de esto, porque originalmente este lugar pertenece a los jesuitas. Y cuando se van los jesuitas, se va a la orden de América Latina, se le da primero a los domínicos y después pasa a los franciscanos. A la orden franciscano. Y bueno, sí, digamos, buenas novedades. Gracias a Dios, el accionar conjunto entre un grupo que patrocina y que se preocupa por el estado de edilicio de los monumentos históricos, que es la Comisión Pro Templo de San Francisco, más la decisión política de la Intendenta de colaborar para tener la ciudad embellecida y con todos los valores resaltados. Bueno, después de una charla, la Intendenta decidió darle un subsidio de 120 millones de pesos para que se termine esta cuarta etapa, que en realidad empieza a ser muy importante porque es la fachada. Y tiene detalles realmente significativos. Entendido de que después de hacer todo el estudio y todo el análisis, en la cuarta limpieza de capa de pintura, recién aparece el color original, que es el sexto. La primera capa era un amarillo bastante fuerte, un ocre, y después las dos capas siguientes fueron amarillos claros y la cuarta etapa ya fue en celeste. Pero la tarea esta no ha sido únicamente de la pintura, sino ha sido recuperar todos los elementos ornamentales que tiene el frente. Entonces se hicieron botellones nuevos, hubo que fabricar nuevos detalles porque estaban rotos, se trabajó en todas las molduras, la recuperación, el trabajo. Bueno, la verdad era una tarea improba, pero muy profesional. Y luego, ahí que ya se va a detener, va a tener un elemento muy especial, que va a ser una frase que he encontrado en el latín, que está arriba del acceso principal, y que, bueno, muestra una inscripción que no me acuerdo qué es lo que decía. Pero vamos descubriendo esta parte de la historia. Qué lindo, qué lindo todo esto. ¿Sabés, Carolina? Perdón. Claro, que ahí, en este templo, hay una habitación donde estuvieron algunos de los congresales de 1816, cuando vinieron acá. Como sabés que vinieron de todas las provincias, bueno, no había lugar, no había mucho lugar en Tucumán, bueno, en esta iglesia hay una habitación todavía construida, que todavía está en pie, donde estuvieron dos congresales que vinieron a declarar la independencia. Algo muy lindo para mostrar y para ver, arquitecto. Mucha historia, mucha historia. La historia de San Francisco es tremenda. Es más, ayer recorrí una vez más de las tantas que estuve, viendo lo que es toda la parte del claustro, y sigue siendo fantástico. Sí, una arquitectura, y la estamos recuperando porque tenía algunas fallas estructurales. Entonces, todo lo que hay en San Francisco es maravilloso. Pero, bueno, que una vez que terminemos las tareas, porque todavía falta bastante, porque, por un lado, vamos a inaugurar ahora todo el frente. Y le vamos a inaugurar para el 9 de julio. ¡Qué lindo! ¡Qué linda noticia, Caro! Sí, sí, tal cual. Muy bueno, porque queremos ponerle todas las ganas, todas las pilas, y mostrar que hay otra forma de hacer gestión, y mostrar que se puede hacer gestión para la gente, no únicamente para los políticos o para un sector. Ahora, esta plaza, que tiene poco verde, no tiene juegos para niños, ni tiene pistas de salud, tiene un sentido, y es porque es la plaza mayor de la ciudad. Y la plaza mayor de cualquier ciudad del mundo es absolutamente distinta a las demás plazas. Entonces, esta función es distinta. Acá, justo en el centro, se hizo la creación y la fundación de San Miguel de Tucumán. Entonces, esos elementos empiezan a contar como trascendentes en la historia. Y recuperar la plaza, porque si ustedes dan una vuelta, después van a ver que estamos haciendo todo un tratamiento paisajístico nuevo. Recuperar la fuente, que ya va a aparecer dentro de poco. Y recuperar el frente de la iglesia de San Francisco. Bueno, es un gusto que nos podemos dar desde dentro de muy poquito. Lo que pasa es que usted es arquitecto, y entiende y sabe sobre obras públicas, señor Lobo Chacreama. Algo. Claro, muchos años tienen esto. Y es la única forma de recuperar esto con alguien que sepa, ¿no? Bueno, es una decisión política también. O sea, yo rescato que cuando uno tiene decisión política y tiene también la decisión de no renunciar, aunque haya problemas o haya obstáculos, bueno, bárbaro, nosotros seguimos adelante. Y bueno, también es un trabajo en equipo, no es uno. A mí me toca salir y contar estas cosas, pero hay muchísima gente, subsecretarios, directores, subdirectores, técnicos, o sea, para que esto esté... Claro, es más linda para los tucumanos. Sí, así es. ¿Chicos, tienen alguna pregunta para el arquitecto? Porque mirá, hablamos tantas cosas de historia que es tan linda la historia tucumana. Por favor. Tantas historias en esta plaza, ¿no? Sí, y arquitecto Caro lo saluda. Tantos amores, dice el camarógrafo, ¿no? Ay, el frío, cómo le pega ese equipo. Cómo le pega el frío a ese equipo. Arqui, claro. Mucha gente se junta, Caro. Claro. ¿De dónde te mueven las plazas? Independencia, lo encontramos ahí, charlamos un ratito, qué sé yo, de ahí vemos, ¿no? Ay, Dios mío. La gente que viene del interior, sobre todo, se junta acá. Claro, sí, es verdad, Luis. Y ahora, para hablar de la información con el arquitecto, a ver... Bueno, te está escuchando... Sí, a ver cómo salimos de esta. Arqui, Caro lo saluda. ¿Cómo está? Con respecto a los trabajos, que sabemos que han sido muy intensos, ¿cómo está hoy en día? En un momento se habló de peligro de derrumbe o de incluso cierto temor con respecto a partes de la estructura. ¿Cuál fue la parte más desafiante en la recuperación para decir que se puede inaugurar el 9 de julio y haber sorteado esas etapas que en su momento generaron mucho temor en la Comisión de Patrimonio? Bueno, mira, yo quiero rescatar algo que me parece fundamental y que me gustaría, o en algún momento va a parecer, todo el trabajo previo que han hecho la gente de historia, los arqueólogos, los especialistas, los ingenieros, los arquitectos, sobre cómo estaba el estado del edificio. Y a partir de ahí, de ese estado del edificio, todas las otras cosas y trabajos para poder sobrellevar este problema. Lo más significativo de todo es que la columnata del lado este del claustro tenía unas fallas y tenía unas grietas. Entonces, bueno, se empezó a hacer un testeo, se iba agrandando a partir del tiempo, entonces hubo que hacer toda una estructura metálica para sostener lo que estaba y se demolió una de las columnas. ¿Qué nos dábamos con que en el interior de la columna había un hierro, que no era un hierro doble T, sino justamente era una vía de ferrocarril que ya había empezado a tener problemas de corrosión, entonces yo estaba haciendo que empiece a aflojar la estructura. Bueno, la historia es que a partir de contener ese elemento, se está trabajando en hacer las reparaciones adecuadas. Pero lo más interesante de todo esto es que se desarmó una por una las columnas, están uno por uno los ladrillos para poder rearmarlas como era originalmente. O sea que ese peligro no existe en este momento. Arquitecto, Jorge lo saluda. Quería consultar porque tuvo idas y vueltas la restauración de la iglesia de San Francisco en cuanto al tema del financiamiento, ¿no? Finalmente, ¿cómo lo resolvieron? ¿Cómo le dieron ya el avance definitivo? Porque la Nación en algún momento se comprometió, luego hubo un cambio de gobierno, ahí se trabó. ¿Cómo fue la resolución de esto? Las dos primeras etapas fueron con dinero de la Nación, que la administraba la municipalidad. La tercera etapa fue una especie de subsidio que dio la gestión municipal, un monto no era nada exagerado, era pequeño. Y esta tercera etapa que tiene que ver con la recuperación del frente es con subsidio de la municipalidad en su totalidad. En este momento, claro que la parte de adentro no se ve, pero obviamente cuando se destape y se vea todo esto con todo azul o celeste tan especial, más algo de iluminación que se va a colocar, le va a dar una verdadera dimensión a la importancia que tiene este monumento histórico. Arquitecto, con respecto a la inauguración, sabemos que el Templo San Francisco, más allá de ser muy esperado por los fieles católicos tucumanos que quieren encontrar ahí un resguardo de la fe, también es prácticamente un museo que dio cobijo a elementos fundamentales de la declaración de la independencia, acá la mesa, por ejemplo, donde se furió la independencia del Templo San Francisco. ¿Van a pensar hacer un recorrido tipo museológico también? Bueno, nosotros esperamos que esto sea así. Yo sueño con que esté habilitado para todo público y para que llegue. No nos olvidemos que hoy no hay nadie de la congregación acá en Tucumán ni en la iglesia. Tienen únicamente alguien que está a cargo, pero no es religioso tampoco, ¿no? Así que cuando se inaugure, esperemos que venga gente de la congregación de Buenos Aires y bueno, tratar de rehabilitarlo. Lo vamos a dejar en condiciones para que sea un atractivo turístico más y para que ojalá pronto nosotros podamos tener misa por lo menos todos los domingos. Arquitecto, buen día, soy Silvina. Mientras usted habla, mientras se está haciendo esta nota, nos llegan algunos recordatorios de otros edificios que son considerados monumentos a lo largo de toda la provincia. Por ejemplo, uno en Chicligasta, sé que por supuesto usted tiene capacidad en la órbita municipal. Por eso mismo yo lo que le voy a consultar tiene que ver con la revalorización de los cementerios municipales en los que también hay mucho patrimonio cultural. Bueno, nosotros estamos justamente en eso, en hacer, digamos, toda una revisión. Porque cuando uno está trabajando con monumentos históricos o lugares de interés histórico nacional, hay que hacer todo un trabajo previo y necesita de autorizaciones para intervenir directamente. No lo podemos hacer porque se nos ocurra. Hay toda una norma, una normativa, hay detalles muy especiales que hay que tener en cuenta. Pero estamos justamente en orden para poder recuperar absolutamente todo. Quizá la gente muy poco sabe, pero bueno, hay tres o cuatro lugares acá también, digamos, en el centro que es importante. Nosotros en una cuadra tenemos cinco monumentos nacionales, perdón, en un radio de 100 metros, porque lo tenemos a San Francisco, tenemos la Catedral, tenemos el Camarín de la Virgen de la Merced, la Casa de Nicolás Avellaneda y tenemos la Casa Histórica. Bueno, para todos esos sectores estamos trabajando en este momento. Además, estamos trabajando en proyectos de recuperación del entorno de la Casa Histórica, de darle el valor adecuado que tiene, de dejar la improvisación o... La verdad que no quiero decir un término que sea torpe, pero resaltar el valor que tienen las dos plazas que están al lado de la Casa Histórica. Y poner en valor significa jerarquizar no solo el tema de edilicio, sino cuáles van a ser las actividades, cómo trabajamos. En realidad hay que darle una vuelta total a la gestión de esto. Y la doctora Chala está justamente en eso. Y estamos viendo todos los días una propuesta nueva. Y si la propuesta esa parece muy interesante, empezamos a desarrollar los proyectos. Llevamos seis meses y medio, nada más, no mucho más, pero debemos tener un paquete del orden. Y no me quiero equivocar, pero hay más o menos unos 180 proyectos para intervenir en la ciudad. Independiente de lo que es el pavimento, independiente de lo que es el alumbrado, independiente de lo que es acá, bueno, los semáforos. Sin ir mucho más lejos, una decisión también de la doctora Chala de colaborar con los espacios públicos. Y bueno, esto es un anticipo, capaz que me mata la doctora, pero el día lunes nosotros vamos a estar inaugurando un espacio público frente a la sociedad italiana, revalorizando un sector que era, a ver, interascendente, pero dando cosas y elementos que hacen a la ciudad, a la vida diaria de la ciudad. Entonces esos pequeños detalles que nosotros vamos a cualquier ciudad del mundo, cualquier ciudad de la Argentina, y decimos, mira qué lindo esto, aquí lo otro, bueno, también con los pequeños detalles también se pueden ir recuperando. O sea, que el interés que tiene la Intendenta es tener una ciudad absolutamente distinta, ese es el camino. No es fácil, yo les aseguro que no es fácil, porque más allá de las necesidades naturales que tiene la gente, hay muchas otras cosas que están. Trabajar el medio ambiente, trabajar la recolección de residuos, tener calidad de vida, son cosas que normalmente los políticos no les interesa, pero hoy tenemos una Intendenta que está justo muy dedicada a todas las temáticas. Sin que me mate nuestra productora, porque ya tenemos que cortar por el tiempo, ¿qué características va a tener este espacio que van a inaugurar frente a la sociedad italiana? ¿Una plaza? ¿Qué tipo de calificación o qué características? Sí, va a ser una plaza, ustedes pasan ahora, están trabajando, digamos, a full, pero la idea es dentro de ese espacio, un espacio ordenado, ornamental, con unas esculturas alegóricas a temas italianos, y adentro poder tener un bar, tener una cantina, y tener un espacio que tenga vida. ¡Qué lindo! Que no sea un espacio apagado, digamos, sin sentido. Tenemos que recuperar la historia de nuestra ciudad, y también, digamos, esto es una especie de homenaje a los inmigrantes que vinieron y que también construyeron la Argentina. Sí, que hicieron grande a nuestro país y a nuestra ciudad. Antes de despedirlo, encontré la frase en latín, no me haga decirla en latín, la que encontraron en el Templo San Francisco, tengo la traducción, lo que se encontró dice, 8 de diciembre de 1854, quincuagésimo aniversario de definición dogmática inmaculada Concepción de María, 1904, 8 de diciembre. Más de 120 años, ahí está. Lo que estamos... Una belleza. Sí, una belleza, tal cual. Arqui, muchísimas gracias por estos minutos con Vivo AM. Gracias, Luis. Te esperamos en un ratito para más información. Hasta luego. Seguimos.